Soy Esmeralda Puma, soy agricultora, vengo con mi familia a vender en las ferias para que la gente pueda acceder a verdura agroecológica y al precio justo. Somos de La Plata, vivimos en Abasto, en el sector de distancia chica. Aparte de dedicarme al campo, también estudio, estudio ingeniería en sistemas. La soberanía alimentaria, la buena alimentación, el cuidado hacia la tierra, que hay muchas formas de producir, que no es necesario siempre producir con agroquímicos, que esos dañan la tierra y enferman a la gente.